Los medios alemanes los comparan con bandas de los 70 como Led Zeppelin y de los 90 como Guns N' Roses y Aerosmith. Rock clásico y alternativo que Julio sabe dominar muy bien a través de sus propias composiciones, aunque también les hace recordar a los integrantes de su banda su corazoncito latino. Juntos generamos más o menos el estilo de Noriega Main, pero se podría decir que es rock, rock and roll con influencias de reggae y ahí también hay una que es media cumbia en español. Tenemos muchos estilos, pero los medios acá en Alemania nos comparan con rock de los 70 con influencias modernas. Y viene por aquí y viene por allá, ya que acelera, que viene y que va. Viene por aquí, viene por allá y como te agarra y no se despega. Aunque suena cliché, se puede decir que con Julio se cumple aquella frase, lo que se hereda no se hurta. Siempre hacían música, así que la música la escuchaba desde niño, mi mamá cantando y por algún motivo mi familia siempre me introdujo a la música de alguna manera y empecé a tocar guitarra gracias a mi tío Peter que me expresó su primera guitarra. Mi abuela tocaba las típicas piezas para los niños en el piano y para algunas de sus canciones de viajuguetes y de sus épocas en la televisión. Este año pinta bien para Julio y su banda, pues están próximos en sacar su primer álbum en noviembre. A los 18 años, Julio ya componía algunas canciones, pero como muchos jóvenes, no sabía qué hacer con su vida. No sabía qué hacer, así que mi madre me dijo, ¿por qué no haces un voluntariado en otro país y te tomas un año como para experimentar algo y después regresas con fuerzas y haces lo que quieras hacer en tu vida? Me encontré con una comunidad llena de gente discapacitada que residen ahí. Lo que tienes que hacer es trabajar con ellos, despertarte, levantarlos, ayudarlos a ducharse, ir con ellos al colegio, cocinar con ellos, limpiarlos en momentos necesarios. Fue la verdad una experiencia inolvidable. Julio regresó a Perú por un corto tiempo, para luego viajar a Canadá, en donde lo esperaba otro servicio de voluntariado para gente discapacitada. En este país conoció a una linda chica alemana. Julio se casó con Masha a los 20 años de edad y decidieron dejar América del Norte para radicar en la ciudad de Kassel, en Alemania. Pero los padres de Masha no vieron con buenos ojos que el esposo de su hija pretenda sobrevivir solo por el amor al arte. Al principio al papá le tocó un poquito más que a la mamá, la mamá lo tomó con mente abierta, porque el papá, mi esposa y yo somos muy diferentes de alguna manera. Pero cuando los padres de Masha viajaron a Perú por turismo y de paso para conocer a la familia de Julio, se dieron cuenta que el carismático yerno llevaba la música en el ADN. La verdad que mi familia me apoya mucho, son mis fans, así que no tengo quejas, mi mamá está feliz de que yo haga música y sabe cuál es mi visión, sabe que esto es mi camino y me apoya completamente. ¿Cómo es que este muchacho de 24 años dejó su barrio en Barranco para llegar a conquistar los difíciles escenarios musicales de Alemania? Descúbralo a continuación en Peruanos Sin Fronteras.